Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Las 5 y 5, casi 6 y 6 minutitos de un día realmente increíble. Estamos a pocos pasos de lo que puede ser el invierno, pero en este momento hay 19 grados de temperatura, 19 grados y dos décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que mañana podemos tener una jornada que arranque con más nubosidad. Veremos, veremos qué es lo que pasa. Mientras que no haya más nubosidad en la parte política, digo yo, que todavía no se termina de definir. Bueno, vamos a darle comienzo y arranque a estas nuestras estrategias que suman. Gerarda Subirana, por supuesto, allí desde los controles, Carolina Moyo también sumándose a todo lo que es el armado, pero hoy nuestras estrategias que suman tienen el placer, entre otras cosas, también de tener aquí ya en el estudio a una invitada como para poder arrancar. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les estaba haciendo y les estaba contando dentro de lo que son nuestras síntesis de noticias, algunos datos que están relacionados justamente con todo lo que es el tema de la aplicación de la responsabilidad social y cómo las fundaciones, también con las mismas empresas, van llevando adelante todo lo que es el armado en ese respecto. Hablé y les conté a ustedes lo que hace, básicamente lo que se estaba llevando adelante entre la Fundación Pescar de Argentina y Volvo Trucks de Argentina, la empresa de los camiones. Quien es la responsable y la coordinadora de los proyectos dentro de la Fundación, tenemos el placer de compartir con ella ahora la mesa de trabajo específicamente. María José Sesti, ¿cómo estás María José? Encantada. Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, bienvenida para este espacio. Y uno siempre plantea lo mismo, las cosas hay que contarlas, hay que decir lo que se hace para que eso surta un efecto de contagio. Tal cual. Yo digo que se haga el registro y el efecto dominó, se va cayendo la primera fichita y después caen todas. Contanos y decinos qué es la Fundación Pescar. Bueno, la Fundación Pescar es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y el objetivo es capacitar a personas en situación de vulnerabilidad para que se puedan insertar en el mundo del trabajo y puedan tener un proyecto de vida realista. Para lograr este objetivo tenemos distintos programas de alcance nacional y el programa principal es el de los Centros Pescar. Los Centros Pescar son centros educativos que funcionan dentro de las empresas donde se capacita jóvenes del último año del secundario a contraturno de la escuela y se los capacita para el mundo del trabajo. Son cursos que duran entre cuatro y nueve meses, depende de la empresa. En el caso de Volvo que vos comentabas, Volvo arranca con nosotros en 2016, se capacitan 15 chicos por año dentro de las instalaciones de Volvo Trucks en Granburg y reciben capacitación. Por un lado, capacitación técnica, que la capacitación técnica dentro de las empresas siempre está a cargo de los empleados de las empresas. En el caso de Volvo se capacita en mecánica y electrónica y esta capacitación está a cargo de los dos instructores que a su vez capacitan a toda la red de concesionarios Volvo. Ah, mirá. Y bueno, también obviamente capacitan a los chicos de pescar. Eso les puede permitir después, me imagino yo, una posibilidad de salida laboral, ¿no? Totalmente. Claro. Sí, incluso tenemos dos chicos que están trabajando en Volvo en el taller como técnico. Sí, los incorporaron. Después, por otro lado, tenemos lo que es la formación personal, que sería todo lo que es formación en habilidades socioemocionales y se trabaja en herramientas concretas para que los chicos luego puedan conseguir un trabajo, no sé, comunicación, trabajamos en oratoria, les hacemos procesos de orientación vocacional. Se trabaja mucho en las normas dentro de la empresa porque los chicos en un turno están en la escuela y en el otro turno vienen en la empresa, por lo cual todo lo que es la transición escuela-trabajo es importante. Ellos no saben lo que es estar adentro de una empresa y cuáles son las reglas que hay que cumplir. Entonces, bueno, esto se trabaja mucho y a su vez también permite un aprendizaje vivencial porque los chicos empiezan a estar en contacto con los empleados. Eso te iba a decir justamente porque no es lo mismo un compañero de aula en el colegio o en el instituto, lo que fuere, a un compañero de trabajo. O sea, los códigos son diferentes, las exigencias son otras, los reclamos son otros y además hay que aprender a ceder espacios también, ¿no? Sí, tal cual. Y no es lo mismo tampoco ir a capacitar a los chicos a la escuela que capacitarlos adentro de la empresa porque los chicos aprenden desde la experiencia. Entonces, por ejemplo, aprenden ya estando en el comedor de la empresa donde comparten con los empleados. A su vez se promueve el voluntariado interno. Entonces, además de la capacitación específica que da la empresa, también distintos empleados vienen a dar charlas para contarles a los chicos qué es lo que hacen. Entonces, no sé, viene, por ejemplo, el gerente de recursos humanos y cuenta qué es lo que se hace en recursos humanos. Les damos charlas de redes sociales, uso responsable, de finanzas, de todos los sectores de la empresa como para que los chicos tengan un panorama más amplio de todo lo que se puede hacer adentro de una empresa. Y después también capacitamos en nuevas tecnologías. Esto es transversal a toda la capacitación porque es súper importante que los chicos sepan usar portales de empleo para buscar trabajo, sepan mandar un mail, sepan hacer un currículum. Microsoft Office es fundamental que lo sepan utilizar, se hace en LinkedIn. Por lo cual, bueno, esta metodología de centros Pescar acá en Argentina está funcionando desde 2003. Ah, bien, bien. ¿Tienen estadísticas desde esa fecha a la actualidad? Sí. O sea, en realidad esto surge en Brasil. Te pongo un poco en contexto cómo es esto. Pescar surge en Brasil. Un empresario brasilero decide hace más de 40 años incorporar jóvenes a su empresa y empezarlos a capacitar en oficios. Cuestión que empieza a pasar el tiempo y cada vez más empresarios se empezaron a interesar por este programa. Y hoy en día en Brasil funcionan 90 centros donde se está haciendo esto. Y acá en Argentina lo empezamos a hacer desde 2003, donde un empresario argentino, Edgardo Palmero, en un viaje a Brasil, conoce el programa y dice yo me lo llevo a la Argentina. Se contacta con Silvia Rueda Duranga, que es la directora de la fundación. Y ahí arrancan los dos primeros centros de la fundación. O sea, se arrancó con 18 chicos y hasta el día de la fecha, o sea, en 2018, se terminó de capacitar 37.500 jóvenes que pasaron por los distintos programas que nosotros tenemos de empleabilidad. Bien. Se arrancó con dos centros, como te dije, y hoy en día tenemos 20 centros en distintos puntos del país. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la distribución geográfica que tienen? Sí, tenemos distintos puntos del país donde funcionan 20 centros. Y como te decía, cada empresa capacita en lo que hace la empresa. Ajá. Entonces, por ejemplo, Aeropuertos 2000, nosotros tenemos un centro pescar en la Terminal B, ahí en Aeropuertos Argentina 2000, y Aeropuertos capacita en atención al cliente. Claro, básicamente. Entonces, en Aeropuertos la capacitación técnica sería atención al cliente y después, bueno, formación personal, que es esto que te comentaba, nuevas tecnologías. Estos dos ejes son comunes a todas las empresas. Lo único que cambia de empresa a empresa es la capacitación técnica. Ajá, bien. Entonces, bueno, tenemos centros, muchos centros pescar que están funcionando en distintas empresas, por decirte, nombro algunas, Toyota, Pan American Energy, Corteva, Universidad de El Salvador, Santander Río, Macro, L'Oreal, Grupo L. Son muchas las empresas que tienen estos cursos de capacitación dentro de sus instalaciones. Ajá. Y bueno, como te decía, duran entre cuatro y nueve meses. Y un diferencial de la Fundación Pescar es que hacemos seguimiento dos años posterior a la graduación de los chicos. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, este año los que finalizan en Volvo en diciembre de 2019, 2020 y 2021, van a seguir en contacto con la Fundación Pescar. Y nosotros hacemos este relevamiento que es importante también para presentarle los números a las empresas. Bueno, mirá, este porcentaje está trabajando, este porcentaje de chicos sigue estudios superiores, tal porcentaje terminó la escuela, y la verdad que las estadísticas son muy buenas. Tenemos el, para hacerte exacta, déjame que lo busco, el 86% finaliza el secundario. Bien, genial. De todos los jóvenes que pasan por estos cursos, el 76% se han insertado laboralmente. Ah, es alto el porcentaje. Sí, es muy alto. Y sí, estamos hablando en un país donde justamente se habla del tema de lo que es la empleabilidad y todo, hablar de un 76% que haya conseguido una salida laboral es más que significativo eso. Y el 90% trabaja y o estudia. Ah, ah, ah. Nosotros siempre decimos que hay que trabajar para estudiar, la realidad que los chicos que pasan por nuestros programas tienen que trabajar para poder acceder a un estudio superior, porque necesitan plata para pagarse los apuntes, para pagarse el colectivo, por más que vayan a una universidad pública es costoso estudiar. Mira, uno se pone a sacar la cuenta en lo que necesitas con lo que es el material elemental para poder ir, así sea a una universidad pública o no. O sea, la educación es gratuita, pero tenés toda una serie de cosas, todo un viático a la par que significa una moneda en el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos tienen que trabajar para estudiar, o sea, tienen que trabajar para sostener los estudios, igual ya tenemos muchos egresados con títulos universitarios. Qué bueno. Sí, por suerte sí. Y también siguen, a ver, los que hayan ya cubierto esos dos años de seguimiento y demás, ¿después siguen también en contacto con ustedes, con la fundación? Sí, el contacto se termina dando. Por ejemplo, yo, que soy la coordinadora en Volvo, arranqué en Volvo en 2016, porque, bueno, ese es el año en que arrancó el programa, yo sigo estando en contacto con los chicos. Porque la realidad es que después te toman como un referente. Entonces, no sé, van a una entrevista, te contactan, Majo, me llamaron de tal empresa, tengo una entrevista, tenés algún tip para darme, o podemos hacer un simulacro, no sé, y hacemos una videollamada y hacemos simulacro para que el chico vaya más tranquilo, o, no sé, empiecen a estudiar una carrera y después se da cuenta que quiere cambiar, entonces te llamo, te mando un mensajito, te pide consejo, uno. Qué bueno, porque aparte queda una contención ahí como persona, ¿no? Totalmente. No solamente con lo que es la parte profesional en este caso. Dígame, ¿cómo se lleva adelante lo que es la inscripción y o selección después de la gente? Porque vos estás hablando que hay un porcentaje, un 76% que ha conseguido una salida laboral. Ahora, ¿cuántos se presentan como para buscar ese tipo de alternativa? Digo, supongamos, en lo que es ahora el programa o esta última etapa con Volvo, ¿cómo hacen? ¿Se llama a una inscripción? ¿Se abren las puertas? ¿Cómo es? Te cuento, te cuento el proceso. A ver. Pregunto porque jamás estuve y no tengo idea de hacer. Me parece bueno conocer. Primero, o sea, ¿cómo es una empresa? Ya te digo, Volvo vine en 2016, se contacta con Fundación Pescar y dice, yo quiero tener un centro educativo dentro de mis instalaciones. Bueno, ok. Nosotros salimos, yo salí a hacer un relevamiento de la zona, de las escuelas, de las zonas, son escuelas públicas con las que nosotros trabajamos. ¿Dónde está instalada la sede de Volvo en este caso? Sí, siempre se busca tener un impacto en la comunidad de la empresa. Perfecto. Entonces fui, hice un relevamiento de las escuelas secundarias de la zona, hablé con los directivos, les presenté el programa. Cuando los directivos nos dieron el ok, recién ahí pusimos fechas de convocatoria a alumnos. Se convoca a todos los chicos del último año de esas escuelas seleccionadas, se les da una charla, se les cuenta de qué es el programa. ¿Cómo seleccionan las escuelas? ¿En base a qué? Y en base, primero, es importante trabajar en conjunto con los directores. Un director que te dice, no, mirá, yo no quiero formar parte de este programa, por ejemplo, o te pone muchas trabas la realidad que nos dificulta el trabajo. ¿Y por qué alguna vez? Sí, por ejemplo, tenemos... A ver, te voy a hacer una pregunta, pero uno piensa, es como muy descabellado, pensar que no quiero formar parte de algo que sirve, entre otras cosas, para ayudar y para acompañar lo que es el crecimiento y la educación, ¿no? O sea, es una formación más que se le está dando. Sí, totalmente. Porque no le demanda horas, o sea, no le quita horas a lo que es la cátedra. Sí, en caso de, por ejemplo, educación física, los chicos que van a la escuela a la mañana y a la tarde van a la empresa, educación física tienen a la tarde, por lo cual no pueden ir a educación física porque tienen que ir a la empresa. Entonces, eso es importante, que el director trabaje en conjunto con nosotros y que diga, bueno, para mí es más importante que el chico haga, tenga esta experiencia. Hablo con los profes de educación física y les proponemos una instancia de evaluación alternativa para que aprueben la materia. Entonces, por ejemplo, presentar trabajos prácticos y presentarse una vez cada tres meses a hacer alguna actividad en el medio. También trabajamos con escuelas técnicas. En el caso de las escuelas técnicas, los chicos están muchas horas adentro de la escuela. Sí, muchas. Tienen talleres y estos cursos duran muchas horas también. Y si bien las escuelas técnicas piden que los chicos hagan prácticas profesionalizantes, que creo que son de 240 horas, los chicos que asisten a estos programas terminan haciendo casi 600 horas de capacitación. O sea, supera ampliamente las horas que mínimamente piden las escuelas técnicas, por ejemplo. Pero en general, la verdad que los directivos siempre nos acompañan. O sea, para ellos es un orgullo que empresas tan importantes abran sus puertas y quieran incorporar a los chicos para formarlos. Así que no hemos tenido muchos de esos casos. Pero sí lo que nosotros tenemos en cuenta es escuelas que tengan necesidad, que les marque la diferencia. Porque después esto termina siendo un efecto multiplicado. Los chicos que se capacitan en las empresas, luego van a las escuelas y terminan enseñando a sus compañeros, contagian. Hacen un voluntariado ahí en el medio también. Sí, contagian. Esto que decías vos antes. Ellos aprenden a hacer currículum, aprenden a desenvolverse en una entrevista, aprenden a usar LinkedIn, aprenden un montón de cuestiones. Y luego van a las escuelas y lo trasladan. Lo trasladan en las escuelas, lo trasladan en los barrios, en las familias. Entonces la escuela se beneficia, se beneficia al barrio, se beneficia a la familia. O sea, por un lado tenemos los beneficiarios directos del programa, que en este caso, ya te digo, Volvo son 15 por año. Pero bueno, son 15 familias. Claro. Son 5 escuelas, son varios barrios. ¿Cómo es el acompañamiento de la familia en este caso? Porque supongamos, todavía no llegamos a la parte, se abre la posibilidad y la inscripción. Pero también ahí, me imagino que ustedes tienen que llevar adelante todo lo que es. Se hizo una selección de los establecimientos educacionales, ¿de acuerdo? Después hay que hacer una... Hacemos convocatoria, se anotan todos los elegidos, con el este año Volvo se anotaron 180. ¿Y entran? 15. Sí, quedan muchos afuera, pasan por un proceso de selección donde les hacemos completar una ficha, les pedimos información. ¿Qué es lo que, cuáles son las condiciones, supongamos, para poder inscribirse? Ninguna, estar en el último año del secundario. Cualquiera que esté en el último año del secundario de esa escuela que nosotros seleccionamos, se puede anotar. ¿Qué empieza a pasar? Hay chicos que se empiezan a cambiar de escuelas para ir a las escuelas donde vamos a convocar. Y se cambian y toman la decisión de dejar a sus amigos del último año para poder ser parte de esta oportunidad. Con el riesgo de por ahí no quedar. Totalmente. Ya tenemos, mirá, este año una chica que hizo esto, el año pasado otro chico, en Ezeiza ni te explico, la cantidad de chicos que se cambian de escuela para ir al aeropuerto a hacer la capacitación. Y bueno... ¿Y ustedes qué buscan para hacer la selección, básicamente? Y entrevistamos a todos, los 180 pasan por entrevista, entrevista individual, psicotécnico. Y lo que buscamos es que tengan ganas de progresar. O sea, por un lado, vulnerabilidad. Por el otro lado, que tengan ganas de progresar. Actitud. Que se puedan comprometer, porque la realidad es que son varios meses que ellos tienen que ir a la empresa, que no pueden faltar. Que si faltan, tienen que justificar la falta. Entonces, bueno, básicamente... Van entrando en lo que es un régimen laboral, específicamente. O sea, con lo que son determinados códigos que hay que respetar ahí en el medio. Y les digo, bueno, no, hoy no tengo ganas y ya está. No, totalmente. Totalmente. Pero te llegan media hora antes, no faltan, están cinco minutos demorados, avisan, se me fue el colectivo, llego cinco minutos tarde. El año pasado de 15, 8 tuvieron asistencia perfecta, por lo cual en nueve meses nunca faltaron. Nunca, jamás. O sea, que estás hablando ahí más de... Y casi, casi un 70%. Sí, 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 impresionante. No, no faltan, no faltan. Los chicos no faltan, realmente disfrutan, porque aprenden disfrutando, la pasan bien. O sea, es todo tan nuevo y realmente no pueden creer estar adentro de la empresa aprendiendo que sinceramente no faltan, no llegan tarde. ¿Y la familia cómo responde? La familia es el orgullo, es el orgullo de la casa, el chico que asiste a estos programas. Sinceramente, las graduaciones son muy emocionantes. Siempre se hacen actos de graduación, entregas de diplomas y las familias acompañan y, bueno, se emocionan, te agradecen por la oportunidad que se les dio a los hijos. Al principio, viste, algunas familias dicen, yo que pensé que me lo iban a poner a trabajar, porque a veces está ese pensamiento. Bueno, ¿ves que es bueno el poder transmitir cómo son los manejos y cómo son las cosas? Porque así como yo te voy preguntando cuáles son las posibilidades, las alternativas, esto que vos estás poniendo acá sobre la mesa, mucha gente piensa que, ah, claro, me lo vienen acá, me lo plantean yo, pero lo van a poner a hacer, no sé, trabajo de cadetería durante todo el día, ¿para qué? Entonces, de esa forma, no le pagan un sueldo, porque está. Está el planteo ese ahí en el medio. Pero luego, como estos programas en las empresas que lo venimos haciendo, lo seguimos haciendo por los años de los años, ya empieza el boca en boca también en la zona. Entonces, bueno, en toda la zona, todos saben de qué se trata eso. Entonces dicen, yo quiero ir a Volvo, o yo quiero ir a Santander, o yo quiero ir a Macro. Quieren ir a estas empresas donde se están haciendo los cursos. Y la realidad es que la familia, ya te digo, acompaña. Es súper importante que acompañen. Las escuelas acompañan. Trabajamos en alianza con las familias, con las escuelas, con la empresa. Y la realidad, más del 95% de los chicos que pasan por estos cursos se egresa. Por lo cual la deserción es muy baja. Y es un orgullo. Es el orgullo de la casa. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Y además, bueno, también en medio de lo que es todo esto y con lo que son las imágenes que después uno va replicando, o sea, la mirada y la cara de felicidad al respecto porque también son logros personales tuyos y del grupo y del equipo que lleva adelante. Me imagino que cuando se hizo el arranque y el comienzo era un desafío. Totalmente. A llevar por delante. Y al principio la gente de la empresa no entiende y ve a adolescentes en el comedor y dice, estos chicos, ¿qué hacen acá? Claro. ¿Viste? Como que es raro. Y es lo mismo. O sea, los empleados no tienen por qué saber manejar adolescentes ni tienen por qué... Pero bueno, uno... Que no es simple. No, la verdad que no. Pero bueno, capacitamos a la gente de las empresas, obviamente, ¿no? Las capacitamos, les damos capacitación, o sea, por algo siempre hay una coordinadora de Fundación Pescar dentro de cada empresa a cargo del grupo. Ajá. O sea, el grupo nunca está solo. Siempre hay una persona de Fundación Pescar a cargo que es la coordinadora y obviamente tiene experiencia y formación en cómo manejar adolescentes. pero las empresas, la realidad que un gerente de una empresa una vez dijo la verdad que esto es retorno de la inversión totalmente para nosotros. Mirá que bueno. Porque a nosotros nos aumenta el clima interno, la verdad que la gente viene con más ganas a trabajar, todos los empleados quieren colaborar con el programa, ponerle en Santander Ríos, está haciendo un programa de mentoring. Se anotaron 200 mentores, o sea, 200 empleados que quieren ser mentores de los chicos cuando los chicos creo que son 20. Imagínate la cantidad de empleados que quiere participar del programa. Y para ellos también es satisfacción, porque el empleado que tal vez dice, estoy todo el día trabajando, llego tarde a mi casa, yo no tengo tiempo de hacer algo por la comunidad. Entonces que la empresa le dé esta posibilidad al empleado que en su horario laboral pueda hacer algo por otro, es impagable. Es poner en práctica la misma responsabilidad social en el medio. Majo, te parece que hemos hecho hoy lo que es un pantallazo, un planteo. Me encantaría que esto no se corte, porque por lo que vos estás mencionando, ahora quedó como ejemplo, o sea, se han mencionado un par de empresas, pero sé que están instalados y también tienen parte de lo que son las filiales en las otras provincias. Hemos hablado en este caso de Volvo, en la provincia de Buenos Aires, básicamente lo que es el conurbano, que entre otras cosas, castigadísimo desde lo que es la parte social y que necesita también un montón de soporte. Pero me encantaría en charlas sucesivas y posteriores que podamos tocar lo que son algunos otros planteos. Has mencionado, por ejemplo, y yo sé porque lo he visto también, la Patagonia, que ahí... Sí, llegamos a la Patagonia, estamos con Panamerican Energy, llegamos de la mano también de Belleza por un Futuro. En Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, que son cursos de capacitación en peruquería y maquillaje a personas en situación de vulnerabilidad y siempre aplicando la metodología pescar, con formación personal en simultáneo, porque una persona puede aprender un oficio, pero si vos desde la parte más personal o socioemocional no trabajás, el trabajo tal vez lo consigue pero no lo sostiene. Entonces es importante trabajar en un montón de cuestiones en que desarrollen competencias como la proactividad, el trabajo en equipo, además de lo que aprenden. Entonces ahí, bueno, estamos con Belleza por un Futuro y también tenemos un centro pescar. Bueno, la propuesta mía es, hoy hemos abordado todo lo que está relacionado con el planteo, o sea, hemos presentado a la Fundación Pescar. Te propongo, no sé, en próximos encuentros, como para que te convoco, como para que podamos hacer más detalladamente, por ejemplo, en este caso, lo que es en la Patagonia Argentina. Yo soy de Tierra del Fuego, así que básicamente conozco lo que es la demanda del lugar. Pero si están ubicados con 20 centros, me imagino que también todo lo que es el recorrido y esto nos va a permitir después, porque cada área, cada zona, tiene una demanda en particular. Tal cual. Y ahí hay que ir acomodando una serie de engranajes justamente para que engarsen con lo que es el planteo. María José, ha sido un placer. No, gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Cualquier duda pueden escribir también a pescar.org.ar. Bien. Así que... Entran en la página y ahí en la página están todos los detalles. Ese es el mail. La página es pescar.org.ar. Nuestro mail es pescar.org.ar. Y después, bueno, estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram, en todas las redes. Buenísimo. Y las puertas abiertas de estrategias que suman. Un placer. Muchas gracias. A vos. Chao. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 00 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 Bueno, las 5 de la tarde con 41 minutos. Yo les conté a ustedes la semana pasada, lo hemos hablado, se los dije acá, que en el momento que estábamos con estrategias que suman, se estaba haciendo la presentación, el lanzamiento del libro de un amigo que ya ha venido en varias oportunidades aquí a compartir el espacio, que además nos conocemos ya desde el arranque con estrategias que suman, pero que bueno, estaba llevando adelante lo que era la presentación del libro. El licenciado Julián D'Angelo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal Mabel? Y a todos los escuchas, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el aviso en el programa anterior. Bien, y feliz cumpleaños con atraso. Muchas gracias, está bien. Que nos coincidió tu programa con la presentación del libro, yo lo hubiera querido hacer más tarde para que puedas estar, pero bueno, por una cuestión de salones, coincidió. Uno muchas veces tiene la intención, pero la decisión por ahí pasa por otro lado porque son demandas y, a ver, son lugares que necesitan un espacio también. No, y además hasta que uno no se puedan organizar estos eventos, no se da cuenta la complejidad que tiene de lograr hacer coincidir a cinco panelistas, el lugar, la convocatoria, bueno, el día anterior a un paro general, en el medio de una convocatoria, de la convocatoria del 28M por la presentación del nuevo proyecto de la ley del aborto, pero bueno, de acá a las elecciones todos los días van a ser complicados. Muy complicado, muy complicado. Responsabilidad social y universidad, agenda latinoamericana. Bien, contanos y decinos cuáles fueron, por lo menos, los planteos, básicamente, cuál fue tu registro allí en el medio, porque vos también tuviste lo que fue una evaluación de lo que esto significó, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, te digo que en tu programa de radio, cuando estudié el año pasado, fue la primera vez que hicimos mención al libro. Sí. Recién estaba saliendo y como el libro está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en coedición con la Universidad de Buenos Aires, logramos con esta presentación del pasado 28 de mayo cerrar un ciclo, ¿no? En enero lo presentamos en México y ahora lo presentamos en la UBA y ya posiblemente tenemos fechas nuevas para otras universidades. Y ambas presentaciones fueron muy diferentes. En la presentación en México toqué mucho más los temas vinculados a la responsabilidad social universitaria, que es la segunda parte del libro. Y en esta presentación trabajamos muchísimo sobre un tema que es de absoluta actualidad, porque mañana se celebra nuevamente el Día Mundial del Ambiente, el día 5 de junio. Y bueno, justamente lo que se trató más en la presentación de la semana pasada fue todo el debate ambiental, ¿no? Porque el libro tiene dos partes. La primera parte es qué planeta les dejamos a las futuras generaciones, que es una frase muy conocida en el sentido de, bueno, de la responsabilidad que tenemos nosotros y nuestras generaciones actuales en el cuidado del ambiente en un momento muy crítico. Esos son los temas que planteamos, ¿no? Realmente es un momento muy crítico porque sabemos que en estas décadas se está definiendo no ya el futuro del mundo, sino si el mundo tiene futuro. Porque los datos referentes al cambio climático son realmente escalofriantes, como la Tierra viene sufriendo el impacto de un modelo industrialista que no consideró las consecuencias de una explotación desmedida de sus recursos naturales, ¿no? Que cada año la Tierra gasta la cantidad de recursos naturales necesarios para un año y medio. Sí, sí, sí. Prácticamente estamos gastando recursos para un planeta y medio por año. Bueno, menos mal que ahora justo hoy coincide con que ha sido, viste, la definición por parte de la Corte Suprema con el tema de la ley de los glaciares. Bueno, también hablamos de eso justamente porque en esa semana había salido una noticia referido a la ley de glaciares. Pero te decía, esa es la primera parte del libro y la segunda es qué futuras generaciones le dejamos al planeta. Por eso tratamos el tema de la universidad, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos en la formación de esas futuras generaciones. Con el tema de la ley de glaciares, yo lo usé como ejemplo porque justo ese día había salido una etapa de un diario, uno de los diarios de mayor renombre, mayor tirada del país. El fin de semana había titulado con que la Corte podría estar a punto de fallar un fallo que ponía en juego más de 40 proyectos de inversión. Entonces, detengámonos un poco en los títulos, ¿no? En vez de estar, vos recién correctamente celebrabas el fallo de la Corte que ratifica la constitucionalidad de una ley que fue amasallada, ¿no? Porque esos 40 proyectos de inversión mineros estaban en contra de lo que establecía la ley en cuanto a lo que significaba la demarcación y el inventario de glaciares ya concluido. Y sin embargo, el periódico estaba más preocupado por qué iba a pasar con esas inversiones, de qué iba a pasar con el ambiente, con explotaciones mineras en glaciares que tienen, no siglos, tienen eras geológicas. Eras geológicas, exacto. Entonces, es un tema. Y uno de los temas que se trató, al haber sido un panel de diferentes sectores, representantes de empresas, de sector público, por supuesto de universidades, de organizaciones sociales, salió un tema que para mí es central, que este debate sobre el cuidado del ambiente, evidente, el eslogan del día de mañana, el lema del día de mañana está vinculado a la contaminación del aire, sin contaminación del aire, un tema muy, muy preocupante en esta ciudad de Buenos Aires, en las grandes capitales de Latinoamérica, en México, en Santiago de Chile. Bueno, justo, México y Santiago de Chile con el tema de lo que es la polución y demás, es impresionante. En las grandes capitales de Latinoamérica es un tema muy, muy presente. Cómo estos temas ambientales, esta posición frente a la responsabilidad social, que es el eje de tu programa, a veces atraviesa las instituciones. Es decir, una misma institución se da en contradicciones internas. Porque este mismo diario que publicó esta noticia de esta manera, tan tendenciosa, también le dedica muchísimas páginas a concientizar y a promover el cuidado del ambiente y a concientizar sobre la gravedad de los efectos del cambio climático. Entonces, planteamos incluso que esto es un tema transversal que atraviesa organizaciones, que atraviesa partidos políticos y que nos permite hermanarnos, en cierto sentido, a todos los que compartimos esta convicción, a los radioescuchas de este programa, porque claramente los que escuchan este programa es porque estamos convencidos de que los temas ambientales y sociales son trascendentales para el futuro de la humanidad. Y es un tema transversal incluso a todos los partidos políticos. Totalmente. Porque tanto el kirchnerismo como el macrismo, el radicalismo, el peronismo, y por supuesto la izquierda también, hay posiciones que se pueden aunar alrededor de una gran plataforma política que ya existe, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ya tenemos una agenda política que nos ha planteado Naciones Unidas de una manera muy consensuada, dialogada, que se ha construido democráticamente, y que urge realmente poder profundizar la velocidad con que se vienen implementando las acciones para lograr esa agenda. Entonces, a través de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, alrededor del Pacto Global de Naciones Unidas, de la encíclica de la Dovato Si, y de otros tantos documentos, hoy hay un evento que está concluyendo en el Centro Cultural Kinder, un foro sobre empresas y derechos humanos. Bien. Se están presentando la nueva guía de la OCDE, en su versión en español, para el respeto a los derechos humanos en las empresas, etcétera. Bueno, también hay una serie de documentos internacionales que permiten, que muestran un camino, y que eso nos muestra un camino claro del cual hay que transitar y que nos falta recorrer mucho, pero el camino está trazado. Lo bueno es que está trazado el camino, están puestas las cosas que se respeten básicamente lo que son los lineamientos allí en el medio, porque vos fíjate que algo que está relacionado, que en un momento hubo un freno que si se estaba discutiendo, se estaba debatiendo lo que era el tema de la ley de los glaciares y demás, donde se vetó lo que fue una resolución y todo, se frenó el tema, las empresas siguieron explotando, no hicieron las inversiones porque estaban a la espera de lo que era la respuesta por parte de la corte. Ahora ya no hay alternativa. Por supuesto. Ya hoy lo que se firmó y encima por unanimidad todos los integrantes de la corte, con lo cual eso marca también lo que es un registro. Ahora vos fíjate a qué punto tenemos que llegar para poder llevar adelante lo que es algo que está en función de todo el mundo. Bueno, justamente el martes pasado Eugenia Testa, exdirectora Greenpeace aquí en Argentina, recordaba una de las dos leyes que están también muy pendientes de la democracia, digamos, porque en los últimos 30 años se han presentado muchas oportunidades que tienen que ver con las empresas. La ley de envases y la ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que llegó incluso a tener sanción del Senado y fue frenada en la Cámara de Diputados hace 7 o 8 años por el lobby de las cámaras empresariales de los artículos de electrónica, de las pilas, etc. Esas son también dos legislaciones muy importantes. Encima con lo contaminantes que son esos desechos. Y además con el tema de cómo las empresas en los últimos, vos te acordás, Mabel, hace 20, 30 años todos los envases de bebidas eran envases retornables, de vidrio, cómo las empresas han ahorrado costos, han maximizado el beneficio a través de envases descartables que no tienen que gastar en la logística de ir a tener que recolectarlos, de higienizarlos, de tratarlos, etc. y han externalizado todos los costos de su beneficio a la sociedad. Que se ha incrementado enormemente la cantidad de residuos plásticos, lo hablamos en varias oportunidades, la cantidad de plástico que hay en el océano todo el tiempo sale en los medios de comunicación. Ese plástico ¿de dónde sale? Bueno, de lo que consumimos nosotros, porque a la fábrica le resulta más práctico vendernos productos en envases descartables que tienen que hacerse cargo del envase, del costo del envase. Lo mismo con los residuos de datos electrónicos. Sí, una ganancia empresarial contra un desecho social, ¿no? Básicamente. Esta semana en España se largó una iniciativa muy importante que es un boicot a los envases plásticos. Vean. A los productos alimenticios que se venden en envases plásticos. Cada dos por tres salen a las redes sociales la foto de las frutas del supermercado envueltas en packaging de plástico y telgopor, un insulto a la naturaleza, ¿no? Porque las frutas vienen envasadas en su propio envase por naturaleza. Ni más ni menos. Traen el packaging natural ya directamente. Pero por eso digo, ¿no? ¿Cómo la sociedad de consumo nos ha ido metiendo estos temas en cada uno de los productos que venden? Bueno, pero vos fíjate, por ejemplo, cómo hay contrapartidas. Hay una fundación, una asociación en Tierra del Fuego, Alimpiar Ushuaia se llama, donde llevaron adelante lo que fue una iniciativa de no a todo lo que son los productos, los... los accesorios plásticos en el uso de las comidas, en lo que son los restaurantes, se llevó adelante también... El plástico de un solo uso, que se llama. de un solo uso. Sí, sí, sí. Se llevó adelante y ahí hubo una comunión con los empresarios, los hoteleros, la misma sociedad y se logró sancionar una ordenanza donde automáticamente lo que se hizo fue eliminar el uso del plástico de una sola... Bueno, acá en la ciudad ya se ha decidido por resolución del gobierno, no es por ley, avanzar a la eliminación de los sorbetes, ¿no? Que tiene que haber uno de los grandes problemas del plástico de un solo uso. Se había hecho la iniciativa en las playas en un momento determinante. Se avanzó muchísimo... Este verano fue. Este verano. Este verano en Pinamar fue uno de los que se prohibió y en otras tantas. Se avanzó mucho el tema de las bolsas, eso realmente... Y eso es una prueba que no es tan complicado. No, para nada. La gente rápidamente se acostumbró al chango o a la bolsa de tela como era hace... De vuelta, como era hace 20 o 30 años. Sí, sí. No es tan difícil. Y en Tierra del Fuego también hay muchas empresas comprometidas también por el costo de lo que significa enterrar basura en Tierra del Fuego. Hay grandes armadoras y empresas tecnológicas nacionales tienen unos programas de reciclado de residuos impresionantes. Cerca del 90... Más del 90% del plástico se reintroduce en la línea de producción entre dos o tres veces. Hay estadísticas muy buenas de las empresas tecnológicas de Tierra del Fuego en esta materia. Bueno, en muchos casos forzadas por los que son los fuertes costos. Pero es un excelente camino. Bueno, todo eso está condensado dentro de lo que es el libro. Hoy en el libro tratamos un montón de temas. El libro, en algunos temas por supuesto no profundizo porque sería imposible. Claro, no. Pero además de tocar todos los temas que involucran lo que es la responsabilidad social, la sustentabilidad, la ética en las organizaciones y la aplicación al propio modelo de la universidad que tiene características diferentes a otras organizaciones también aporta mucha bibliografía. Así que la gente que le interesa el tema tiene también allí algunas pistas para ir profundizando en libros muy actuales. ¿Dónde lo pueden leer? El libro está en e-book aparte con una señal muy fuerte de respeto al ambiente. Solamente se puede conseguir en papel en la propia librería de la Universidad de México y hay muy pocos ejemplares. La idea es que esta editorial justamente trabaja con libros electrónicos y se puede conseguir en cualquier en español en cualquier país del mundo. Aquí en Argentina son dos librerías digitales las que lo difunden La Boutique del Libro y la Igualhuter. Así que por internet simplemente entran pueden googlear Responsabilidad Social y Universidad Agenda Latinoamericana Julián D'Angelo y ya les salen los links a las dos librerías o mi página web juliandangelo.com.ar Ahí están todos los links a las librerías de México, Argentina, Chile, Guatemala, España y lo descargan como un e-book. No hay excusa para decir de esto no me enteré. Julián, un placer como siempre poder compartir contigo un rato y conocer y saber más de todo lo que se está haciendo. No, por favor muchas gracias a Omar por la invitación y por seguir con todos estos temas con tanta dedicación. Así habrá de ser. Gracias. Vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan ahora para hacer un repaso de algunas de las noticias de la resumen de noticias sobre responsabilidad social. La responsabilidad social compartida y la ética periodística con la propuesta de movilizar a los profesionales y trabajadores de la prensa hacia una comunicación más responsable y especializada respecto de lo que es el tratamiento de las noticias relacionadas con la problemática del narcotráfico consumo de drogas y adicciones se realizó el primer foro debate sobre el rol del periodista. Esto fue promovido por la Cámara de Representantes de Misiones y la Universidad Nacional de Misiones. Participaron periodistas de diferentes municipios de la provincia profesionales que se desempeñan en la prensa institucional de diferentes organismos públicos y asociaciones civiles. El moderador fue el periodista y columnista Esteban Wood licenciado en comunicación de la Universidad Católica Argentina posgrado en especialización de entornos virtuales de aprendizaje en la organización de los estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura. March buscará incluir en nivel medio superior educación en prevención de riesgos para los jóvenes esto será en México. La firma líder en corretaje de seguros finanzas y administración de riesgos celebra por décimo año consecutivo el reconocimiento de empresas socialmente responsable esto fue otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía como su constante compromiso para mejorar las condiciones de vida de la población mexicana en apoyo a lo que es la educación. El objetivo que persiguen es hacer un lanzamiento de este mismo programa en Argentina Colombia Perú y Venezuela en el segundo semestre de este año y manejarlo ya de manera global en el año 2020. Silvia Gold la banderada argentina contra el mal de Chagas una enfermedad desatendida en Argentina un millón seiscientas mil personas están infectadas con el mal de Chagas y siete millones en el mundo una de las formas más comunes de contagio es la transmisión madre a hijo durante el embarazo y para erradicarla la fundación Mundo Sano impulsa la campaña ningún bebé con Chagas a nivel mundial la importancia de las vacunas remarcado en este segmento en pleno siglo 21 todavía existen enfermedades desatendidas ligadas íntimamente con la pobreza que afectan a varias zonas geográficas del globo terráqueo y especialmente a Iberoamérica una de esas patologías es el Chagas o también conocido como el mal de los rastrojos y que quien motoriza la campaña mundial para erradicarla es una argentina estamos hablando de la doctora Silvia Gold que es la presidenta de la fundación Mundo Sano una de las principales formas de contagio es de madre a hijo durante el embarazo y para erradicarla se lanzó la campaña mundial como dijimos ningún bebé con Chagas esto busca visibilizar la patología para que las mujeres en edad fértil accedan al diagnóstico y el tratamiento temprano cada año nacen aproximadamente 9.000 bebés infectados con Chagas el objetivo es que para el 2030 ya no exista este tipo de contagio y así de esta manera le ponemos punto final a estas nuestras estrategias que suman si le parece bien y esperamos que así sea nos volvemos a encontrar dentro de 7 días un abrazo enorme gracias por estar ahí un abrazo enorme Gracias por ver el video.